Estimados estudiantes, bienvenidos al MOOC Orientación Prueba Saber ProSalud de la Facultad de Optometría, un espacio creado para generar un acercamiento a la prueba de estado que pronto presentarás. El propósito de este MOOC es identificar el objetivo y la estructura de la prueba, analizar las competencias específicas a evaluar en salud y realizar un simulacro que le permita recrear un contexto cercano a la prueba de estado. En este espacio académico se responderán a preguntas como ¿Cuáles son las características generales de la prueba de estado Saber Pro? ¿Qué evalúan las competencias específicas en salud? ¿Cómo entrenarse para la prueba Saber Pro a través de un simulacro? Este MOOC está estructurado en tres secciones formativas. Primera sección, Estructura General de la Prueba de Estado IFEC Saber Pro y Tipos de Pregunta. En esta se estudiarán las características generales de la prueba Saber Pro y los tipos de pregunta que se utilizan a través de un video presentación, una infografía y un cuestionario. Segunda sección, Competencias específicas en salud. Aquí se tratarán las especificaciones de los módulos de las competencias específicas en salud por medio de un video presentación, lectura de documentos y un cuestionario. Tercera sección, Simulacro Pruebas Saber Pro. En esta última sección se realizará un simulacro de lo que se espera será evaluado en la prueba Saber Pro Salud. Para ello, contarán con el apoyo del aula virtual, donde podrán encontrar las orientaciones pedagógicas, los recursos educativos y las actividades de evaluación para enriquecer su aprendizaje. Recuerde siempre revisar la guía didáctica. En ella están consignadas todas las indicaciones a seguir y las herramientas necesarias para desarrollar sus competencias. Cualquier duda que se presente, recuerde que puede acceder al foro de inquietudes y la mensajería interna del curso.